chicos bienvenidos a un nuevo día y a un nuevo blog el día de hoy es día viernes viernes que es normal 4 4 de mayo y bueno estamos en camino al aquí hasta este parque donde solemos al 3 de mayo a este parque donde solemos ensayar entrenar con el grupo de baile en el verano y nada vamos a estar aquí vamos a entrenar y aparte de entrenar vamos a hacer una pequeña parrilla con cosas con con salchitas así nomás todo súper sencillo vamos a hacer eso mi esposo nos está acompañando estamos también aquí con las perritas miren a esta mala y por ahí está y por ahí está mi esposo que se animó a acompañarnos y vamos a estar aquí un rato y de allá nos vamos para la casa chicos acompañen no se voy a tratar de grabarlo lo más que pueda no presión vamos a llegar con al baile tiene frío cuando estemos allí en el solcito te va a estar caliente igual el clima ha mejorado bastante aquí en sueces chicos pesar que la semana pasada estaba nevando todavía no amor y ya miren cómo andamos ya estamos de verano ya hoy día creo que la máxima fue de 18 grados amor o más si no 18 y supuestamente sale que mañana van a haber 21 grados así que va a estar caliente mañana también bueno chicos ahora sí los dejo nos vemos lo sigo grabando cuando estamos ensayando ya regresando del ensayo chicos no les puede grabar nada porque la pasamos tan bien yo no pude grabar camina maria luisa camina 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 ya conocen la casa las niñas y eso que no son de nosotros miren son nuestras son nuestras sobrinitas nada más y miren conocen corran 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 que mi amor ya bien tinte papi pero por aquí cerca pues si esta es la misma calle por aquí cerca debe estar de la escuelita hoy los pajaritos están cantando si chicos ya estamos en camino a la fiesta aquí quedé yo que ya voy mi amor llegaste a mí como una luz de primavera con aire puro que libera mi corazón llegaste a mí chicos como están buenos días bienvenidos a un nuevo día y a un nuevo vlog el día de hoy es día lunes 6 de mayo y nada estamos aquí en casa son las ocho y media ocho y cuarenta de la mañana chicos no he ido a trabajar porque pedrito está mal todavía está durmiendo está con un poco de tos del fin de semana así que me quedo con él para que se pueda mejorar totalmente y nada chicos eso es lo que es lo que ha pasado y voy a aprovechar que ya que soy en casa voy a lavar ropa voy a ordenar un poco que la casa que está desordenada el fin de semana y eso pero bueno ya que estamos les estoy contando de que voy a quedar en casa bueno ese es uno de los grandes beneficios que tenemos aquí en en cómo se llama en suecia de que cuando uno está trabajando puede pues tomar esto de quedarse con los niños en casa y cuidarnos y te pagan el 80 por ciento de tu sueldo de lo que ibas a ganar el día que esté que ibas a trabajar y te quedas con tus niños pues te pagan el 80 por ciento eso te da el como se dice el seguro social del estado creo que así se dice no me recuerdo muy bien cómo se dice en español la entidad se llama fecha que es casa y ese es pues ellos lo que te pagan el 80 por ciento de tu sueldo para papá o para mamá para el que se esté quedando con con el niño o con la niña no y nada les quería comentar eso y eso funciona para las mamás y los papis que trabajan con un trabajo fijo o también para los papis o las mamis que trabajan con un trabajo extra o trabajo de horas también pueden solicitar este esta ayuda cuando se quedan en casa cuidando a sus niños ese es uno de los beneficios que que uno tiene aquí en suecia como papá y como mamá así que les quería comentar eso pues para que supiera un poquito más por si son nuevos por aquí aunque ya en otro vídeo lo voy con los celos he contado disculpen si me ven que hablo un poco raro no me estoy sintiendo ahorita muy bien estoy con un poquito como con mareos aún todavía tengo pues cómo se llama las cositas de que me siento mal de la última vez que estaba con licencia médica ya más adelante les voy a contar un poquito más de lo que está pasando en mi vida y mi familia ahora me no quiero contar porque como justamente me estoy sintiendo mal y si me pongo a sentar a contar eso pues me voy a volver a sentir un poco peor así que lo que voy a hacer ahora es que voy a poner a lavar los platos esperar que mis hijos se despierten maria lisa y pedrito pedro pues como les dije está un poquito malito por eso se está quedando pero ya que me voy a quedar con pedro pues maria lisa también se queda y mis dos niños están pues en casa pero más chicos acompáñenme voy a poner a lavar los platos bienvenidos a un nuevo día y a un nuevo blog bueno chicos ya estamos en casa ya llegamos en lo que fui a comprar no compré compré unas cuantas cosas no compré fruta está aquí compré una java de huevo y también compré papá porque voy a hacer un estofado de pollo eso es lo que voy a hacer se sacó sus dientes y no tenía dientes se sacó sus dientes posiciones el abuelo rutis no era era con si saca así entonces no se pone ajá ya no quiero ver aquí no qué pasa atrás pero no tienen que dejarme grabar pues para el que es hola mamá hola como están hola chicos como están estamos yendo al supermercado agárrala la mano a tu hermana maria luis pedro maria lisa agárrala la manita a tu hermana maria lisa y agárrense ahí estamos yendo al supermercado vamos a comprar unas cosas que nos faltan para hacer la cena y almorzamos ya son como las 3 de la tarde creo ya se me pasó la hora rápido lavando la ropa limpiando limpio un poco la casa no tanto como una mano de gato porque más no puedo hacer porque no quiero ya mejor no quiero estresarme porque cuando me estresa ahí es donde me comienzo a sentir mal así que una limpiada rápida y ahora me voy a poner a cocinar pues todavía me falta papo para cocinar pues estoy yendo a comprar y le mandé un mensaje hace un rato a mi esposo pero no me no me contestó tranquilitos tranquilitos pero no me contestó así que no mira el gato miren el gato miren gatito por eso no sé si ya está viniendo o no pero igual ya me voy a poner a cocinar y mientras está cocinando las cosas voy a organizar también mi maquillaje que está bien desordenado y mis esponjas están sucias también voy a hacer eso mi hijo llegó temprano gracias a dios mi daddy ya salió como a la llegó a la casa como la una felizmente ya mi amor llegó a la casa la una y justo mi hora de lavado se terminaba la una y media así que me cayó perfecto para poder dejarlo con las niñas con la ropa cuando iba a recoger la ropa como pueden ver el clima está más o menos bonito porque hay sol pero hace frío ahora sí que estamos con chaqueta maria luisa hay personas ahí atrás que te pasa por todo y bien maria luisa está muy traviesa y buenas chicas les grabo en un ratito más vamos a ir para allá ya estoy viniendo con las compras y estamos con las compras chicas mis hijos me quieren asustar compraron helados los dos miren tanta gente que ya fuera en el parque la gente está feliz bueno todos estamos felices con el cambio de clima que ya hay más luz que se oscurece súper tarde que ya no hace tanto frío todos estamos felices ya tengo la cocina limpia bueno ya tengo platos sucios de lo que hemos almorzado pero ya la cocina está limpia limpia todo ordené la cocinita el piso de la cocina y los gabinetes nuevos pues que están cambiados y él no sé cómo se llama salpicadero creo que le llama le ha dado un cambio inmenso inmenso la cocina chicos ahora se ve súper esté más espaciosa tiene más luz que antes y todo a mitad que me brilla la cara pero es por las cremas que uso pero vaya mi carita están está sucia de todo lo que estoy limpiando pues el polvo se queda en él en la piel pero bueno chicos ahora me voy a poner a cocinar miren aquí están los huevitos que compré están bastante grandecitos esto lo compré en el experimento esto lo compré afuera del supermercado en una en un este un ambulante por así decirlo es lo que pues se ponen así en la calle que son un señor turco siempre desde que venimos aquí él siempre tiene su árabe siempre tiene su tienda ahí y bueno ahí lo compré los huevos está tan caro ahora está huevos que está a 100 coronas la la esto pues la caja carísimo en el supermercado está a 64 70 por ahí pero son la mitad de grandes de estos estos son más o menos grandes y hay veces vienen doble yema así que pues lo compré y como dije también compré frutas y como les digo aquí pues en esa en el supermercado en la parte en la parte aparte de afuera pues hay un señor turco que vende verdura vende fruta y también vende este como se llama flores flores plantitas y todo eso así que eso aproveche de comprar así que ahora lo voy a guardar ahora sí ya como ya está empezando a hacer calor lo que voy a hacer es que voy a comprar un contenedor para comenzar a poner los huevos en el en la confinadora o en el refrigerador porque ya pues está muy caliente y aquí mismo pues en el ambiente de la cocina se puede hacer muy bien se pueden malograr los huevos así que voy a comprar un contenedor porque el que tiene la cocina en sí es súper chiquito y no alcanza nada así que voy a ver si en estos días compro en el en el class full zone así que lo que me queda no voy a guardar en la en la red o bueno lo voy a dejar aquí no voy a tratar de acomodar bien para que no se caigan yo les quiero mostrar que estas son mis llaves y estas llaves tienen este como llaberito que es como una bolsita y aquí tengo meto esta bolsita para hacer compras pues algún momento tengo que comprar algo cuando regreso del trabajo o así ya tengo mi bolsita porque ahora antes y aquí en en suecia no cobraba pues por todas las bolsas hacia ahora cobran siempre cosa que me parece bien porque hace uno antes de gastar y comprar bolsas pues piensa y no contamina tanto el medio ambiente entonces estas son cosas que las puedes usar no como las bolsas de plástico o las de papel que pues compras y las vas botando y las vas y se echando en cambio estas son las puedes usar pues hasta que se rompa y esta la tengo creo que como un año y la tengo así como en un llaverito no hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás no quería saber nada más nunca pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón ay amor no te preocupes que yo siempre de quererte de amarte y admirarte ay amor no te preocupes lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más pero el amor llega así de esa manera cuando uno menos se lo espera se abrió la puerta y sin pensar deja centrar el amor no te preocupes no hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás no quería saber nada más nunca más nunca más nunca más pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón no hay amor no te preocupes que yo siempre de quererte de amarte entonces Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Déle buenas tardes ya, que son ya las 11 más o menos, no, sí, las 11 de la mañana son y estamos aquí en casa, el día de hoy es jueves, es día rojo aquí, por aquí abajito le voy a poner el motivo por lo que es día rojo porque la verdad yo ni siquiera yo me acuerdo y así que días es rojo, nadie trabaja, bueno, mi esposo sí trabaja porque usted sabe que él es este trabajo independiente, así que él está trabajando, Pedrito está en casa, María Luis está en casa, Darí está en casa, pero Darí ya va a salir en un ratito porque se va a encontrar con su amigo Vile, con su mejor, mejor amigo, se van a encontrar después de bastante tiempo, ellos siempre hablan por teléfono, pero después de bastante tiempo se van a encontrar porque, porque pues ambos están estudiando, aparte que Darí empezó con uno del concurso y todas esas cosas, por eso se van a encontrar ahora, pues después de bastante tiempo y Darí va a ir a la casa de él y justo el día de ayer yo había hecho preparado arroz chaufa y justo el amigo de mi hijo, pues Vile le preguntó, le comentó a Darí que le gustaría algún día probar arroz chaufa y justo como yo lo estaba haciendo ayer, entonces le dije a Darí, dile que mañana le vas a llevar y bueno, le guardé un poco y ya después este, voy a cortar cebollita china, esta cebolla larga verde, en Perú la llamamos cebollita china, no sé cómo le llamarán en otro país, le voy a picar, se lo voy a llevar, le voy a mandar eso con un tupper pequeñito y también le voy a mandar rocoto, rocoto, que es una, una este, como una salsa picante, por así decirlo, para las personas que no son peruanas, pero consumimos mucho la comida picante, el rocoto y bueno, le voy a mandar un poquito, aunque no sé si le guste, no sé si les vaya a gustar, pero se los voy a mandar para que prueben y ya le dije a Darí que si la, para la próxima ocasión que él vaya, si les gusta el arrachofa, pues les mando más, porque ahora les he mandado, les he mandado un tupper para que se compartan entre el papá del amigo de mi hijo y él, pues para que se compartan entre los dos, para que puedan probar el amigo de mi hijo y el papá de él, si les gusta pues ya les mando más la próxima ocasión que Darí vaya para allá. Vile ya ha probado comidas peruanas, pues porque ha estado un par de veces en la casa cuando estaba más pequeño y también lo hemos llevado al restaurante peruano a comer con nosotros, le gusta la Inca-Cola, cada vez que compro Inca-Cola y mi hijo va a ir para allá, para la casa de su amigo, le mando Inca-Cola porque le encanta la Inca-Cola, le gusta bastante. Espero algún día con la voluntad de Dios poder llevarlo a Vile a Perú con nosotros cuando vayamos a Perú, poder llevarlo para que conozca, para que vea cómo está allá. Él estuvo estudiando como, creo como tres años o algo así, estuve estudiando español, entiende un poco, no habla, pero entiende un poquito, aunque él dice, él dice, él mismo lo dice y se pregunta a sí mismo cómo es que si ha estudiado tantos años no puede hablar o no puede entender tanto el español, pero bueno, si no lo practicas es difícil pues, ¿no? Pero bueno, así que ese es el sueño mío y de mi hijito y de todos nosotros porque le tengo mucho cariño a él y a su familia de poder llevarlo algún día a Perú para que conozca, para que pruebe la rica comida que hay allá porque lo que ha probado hasta ahora le ha gustado. Así que nada chicos, eso es lo que se va a estar haciendo. Si me ven que de repente como que me ahogo o algo así es porque después que he estado con mi licencia médica tengo como como que me cuesta hacer como hablar, cuando hablo muy rápido como que me quito, como que me falta el aire. Ya algunos días es más intenso, otros días no tanto. Todavía no he terminado de ver totalmente eso. He estado yendo a terapias con el psicólogo. ¿Quieres más agua, mi amor? Porque yo creo, como una vez una de ustedes me comentó, no sé si creo que era médico la que me dejó el comentario de lo que yo tenía era ansiedad generalizada o algo así. Y yo pues yo creo que sí, no está así diagnosticada, sí, pero yo creo que sí. Pero ahorita no las quiero aburrir con eso porque es un tema súper largo de hablar y ahorita quiero ponerme a hacer cosas. Pero decirles que pues estoy en un proceso. Tengo muchas cosas que contarles pero ahora no se las puedo contar porque todavía no están listos, porque todavía no es claro lo que va a pasar. No tenemos claro una respuesta ni nada de eso. Así que cuando ya estemos listos, mejor dicho, porque es algo que involucra a toda la familia, se los voy a contar para que ustedes sepan. Pero nada chicos, ahora me voy a poner a limpiar un poco la casa, ordenar un poco la casa y después tengo que doblar ropa y todo. Así que acompáñenme, yo creo que vamos a estar en casa todo el día igual. Capaz saldremos más ratito a caminar y así, y si es así los llevo para que ustedes nos estén viendo. Pero ahorita quiero estar tranquila porque ustedes están todas las semanas trabajando, los niños en la escuela, levantándose temprano, entonces es como que uno quiere estar un poco relajadita el día de hoy. Pero si hacemos algo, se los llevo a comer. Miren chicos, voy a tomar mi colágeno del día. Ahí está. He estado súper, súper mal tomando mis vitaminas y todo eso. Tengo que empezar a ponerme bien. También estaba viendo en otro, en el último video que les subí, después de tiempo. Me veo bastante subida de peso y la verdad chicos, he subido bastante de peso. Desde el último tiempo que les grabé, subido 3 kilos y aún así me siento súper pesada. Me duele la cabeza casi todo el día. Siempre paro con el cuerpo cansado y tengo dos semanas que no voy al guía porque se me habían perdido mis audífonos. Pero ya me compré porque tenía la esperanza de encontrar los viejitos que se me perdieron, pero no los he encontrado. Así que me compré unos nuevos. Súper económicos, nada del otro mundo. Me costaron como 40 dólares. 50 dólares me lo pongo en la que ella. Y ya me compré esos. Pienso que cuando venga mi esposo de trabajar voy a ir al gym. No sé, no soy segura. Puede que sí, puede que no, pero mañana, por la mañana sí o sí voy a ir al gym. Ahora me voy a tomar mi colágeno. Este colágeno me gusta porque no tiene un sabor fuerte. Se siente un saborcito, pero no es fuerte. Así que me gusta. Muchas veces cuando tengo mucha, mucha, mucha sed, por la mañana me agarro y me tomo mi colágeno así heladito súper rico. Me encanta. Ahora lo que voy a hacer, chicos, es que voy a lavar mis brochas. Las voy a lavar aquí ya que tengo esto limpio, que acabo de lavar los platos. Voy a echar mi besito aquí. O no, lo voy a lavar. Mi vasito. Y me voy a poner a lavar mis brochas de maquillaje. Estas son las brochas que voy a lavar. Son algunas porque tengo muchísimas brochas, pero son las que he estado utilizando últimamente. Así que las voy a lavar. Y esta esponjita también con la que me aplico los polvos, que está asquerosa. Tengo este potecito donde guardo un gel de cabello, pero este gel lo utilizo para laminarme las cejas antes de maquillarlas. Y ya el gel está como malo, así que lo voy a botar lo que queda aquí y lo voy a lavar y para ponerle otra vez gel. Después les enseño el gel con el que me hago las cejas. Llegaste a mí, como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí, con amor libre y sincero, lo que yo siento... Miren chicos, ya terminé de lavar las brochitas, están lavadas. Y también lavé el potecito para el gel de cejas. Hola chicos, ¿cómo están? Ya han pasado bastantes horas después de la última toma o la última que les estuve grabando. Y mi esposo ya llegó de trabajar, ya se duchó y todo. Los niños están con mi esposo. Y yo quería mostrarles lo que mi esposo me estuvo regalando para mi cumpleaños. Que hace unos días estuve cumpliendo 40 años. Ya tengo 40 años chicos. Y justo hoy se me notan más los 40 años porque estoy súper... Estoy como un poquito así como... Como con los ánimos un poco bajos. Un poquito así como sentimental y todo eso. Pero bueno, ahora me voy a... Después que les muestro esto, me voy a meter a darme una buena ducha. Y después pues voy a terminar de hacer las cosas que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Porque doblé ropa que el otro día estuve lavando. Y las voy a pues a acomodar en sus respectivos lugares. Y nada, bueno, les quería mostrar. Miren, esto es lo que me fue regalando mi esposo, Felita de Pandora. Él me estuvo regalando este anillo de aquí. Sabía que yo lo quería y me lo estuvo obsequiando. Miren, está bien bonito. Y me gusta muchísimo, muchísimo. Espérame si me lo pones. Me encanta, miren. Está bien bonito. Súper delicado, súper fino. Bueno, pero es para usarlo solamente... No voy a irme con él al trajo, ¿no? Porque se va... Se me puede caer o se puede... Estrupear. Y solamente pues lo voy a usar para cuando salga y así. Ya después voy a comprar más anillitos pues para usar el día a día. Pero esto es especial pues porque me lo compró mi esposo. Y justo para mis 40 años. Nada, esto me estuve regalando mi esposo. Ese día que estuve en Pandora. Mi esposo ya antes me ha regalado cosas de Pandora. Pero no las he estado usando porque estaban bien sucias. Y tenía que limpiar. Miren, tengo aquí este pulserita. Pulserita. Que la verdad me estaba quedando bien grande ya. Porque mi esposo me regaló esto cuando estaba gordita. Y bueno, pues ahora ya no me queda. Entonces quería comprarme otra pulserita. Y lo que yo me estuve auto regalando para mí. Esta vez que se nos en Pandora fue esto de aquí. Que ya le puse unos... Este... ¿Cómo se dice? Unos charms. Se dicen estos. Me amo, mamá. Ya, mi amor, yo también te amo. Este de aquí no sé cómo se dice esto. Charles se dice en inglés, creo. Y bueno, este es... En sí la pulserita me la estuve comprando. ¡Ay, qué dice! Ahora mira que se... Está así. Yo también creo que... Y se pone... Y se pone... Yo también creo que... Ya, mi hija está con... Está con toda la carita sucia también. Ella también se va a bañar más ratito. Mi mamá nos va a ir al parque ya. Sí, mi amor. Y entonces yo lo... Eso es lo que voy a... Con sin pantalón. ¿Cómo vas a ir sin pantalón? Sí, para... Vas a hacer así, mi mamá. ¿Así vas a ir al parque? ¿Con calzón y panties? Ay, María. Se llama... No panties. No panties. Ya, anda, mi amor. Estoy ocupada, ¿ok? Ya, bueno. Eso fue lo que me estuvo regalando mi... Mi... Mi esposo. Todas estas cositas de aquí. Los charms. Me las ha regalado él. Pero esta pulserita me la estuve regalando yo. Solo la pulsera. Porque todo esto me ha regalado mi esposo. Antes ya hace tiempo. Pero, ¿por qué yo no lo usaba? Porque estaba súper sucio y se veía súper feo. Y estaba esperando que llegara esto a la tienda. Que es un líquido especial para limpiar las joyas de Pandora. Se llama Yellery Kirt Kit. Es esto de aquí. Y el otro día lo estuve utilizando para limpiar algunas de las joyitas. Que encima las he limpiado muy bien. Tengo que darme el tiempo para limpiar las pie. Ahora les voy a mostrar solamente como... Con una... Cómo la voy a limpiar para que ustedes vean. Miren. Viene pues con esta cosita de aquí. Que es una franelita. Que como pueden ver ya está sucia pues porque la he utilizado. Que viene aquí en el este de Pandora. Y viene aquí también con las instrucciones que pueden usarlo. Porque obviamente yo ya sé cómo se usa esto. Y... Bueno. Esto también me dieron en Pandora. Que es para ponerle las tapitas como un sellito cada vez que compres. Y nada. Eso es lo que miren. Esto funciona así. Las joyitas que son así. Que tienen este tipo de material. No se... No se las mete directamente al líquido. Sino las joyitas que son así. Solamente de metal. Las puedes meter directamente al líquido. Y las dejas por dos minutos. Pero las joyitas que son así. Las tienes que limpiar tú con... Con... Agarrando un poco de líquido. Y limpiándolas tú misma. Con la mano. No dejándolas en él. Puliéndolas tú misma. No dejándolas en el líquido. Miren. Es un... No es un... A ver. Les voy a voltear la cámara. Miren. El líquido es este de aquí. Y entonces ahí voy a meter la joyita. Tiene como un cosito acá. Miren. Las voy a sacar. Tiene esta cosita de aquí. Que después con eso sacas el... Es la joyita que has mirado. Miren. No, no, no. Eso no se agarra a los niños. Voy a meter ahí. Y usted... Ahí la voy a dejar dos minutos. Ahí pueden ver que está. Voy a dejarlo dos minutos. De ahí les muestro cómo va a salir. Miren. Aquí les muestro esta... Esta que les digo que se limpia nada más. No se mete al líquido. Esta de... Ay. A ver. Esta de aquí. No sé si se pueden ver ahí. Ahí miren. ¿Ven? La voy a poner. Tal vez con este mismo... Una... En este voy a agarrar un... Una cosita de nada. Y vamos a limpiarlo aquí. Miren. Cuidado. No voy a agarrar el líquido, pero por favor. Miren. Aquí nomás ya pueden ver. Es lo que le he pasado un poquito. No, no. Ahí ya pueden ver el... 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 Miren. Ahí. Miren. Este lado. A ver. No sé si se puede ver. Este lado. Con este lado. Se nota la diferencia. No, miren. Aquí está todavía sucio. Bueno, miren, chicos. Ahí ya le... Ya lo limpie. Ya está limpia, miren. Ahora van a ver la joya que la voy a sacar. Miren. Ahora voy a agarrar y voy a sacar la joyita que hemos dejado ahí porque ya es... Ya la... Ya estuvo un poquito más de dos minutos. Miren. Ahí está. La saqué. Y ahora voy a... Con cuidado. Voy a hundir eso. De ahí. Y lo voy a tapar porque esto es, pues, fuerte y... ¿Después? Los niños están aquí, es peligroso. Ahora lo voy a secar un poquito nada más. Y ya ves. Ahora lo van a... Ahora van a ver cómo lo... Lo voy a limpiar y lo voy a dejar en... No me juegues con mis cosas, me da risa. Es por tu culpa de años, ¿no, mamá? Ajá. Miren. Ya lo he tenido. Miren el angelito. El angelito está como este. Miren. La diferencia. Ahora está diferente. Hay otro colorcito. Bueno, chicos, ahora sí les quería mostrar eso y ahora sí ya me voy a ir a bañar. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo día y a un nuevo vlog. El día de hoy es día viernes. No recuerdo qué fecha. Estoy en camino al gym. Al gimnasio. Estoy yendo a entrenar después de un montón de tiempo. Así que me va a costar bastante. Yo sé, yo sé. Pero bueno, tengo que empezar ya para ponerme en ritmo porque realmente se me siente en el... Espérenme un momento. Les decía que realmente se me siente en el cuerpo. ¿Cómo se llama él? Lo pesado de no estar entrenando, de no entrenar hace días. Creo que son casi ya tres semanas o dos semanas y media por ahí se siente en el cuerpo, se siente pesado. Así que me va a costar entrenar, pero lo voy a hacer. Estoy con los ojos bien cansados. Pues desperté a las cinco, son las cinco y media, un poco más de las cinco y media creo. Pero nada chicos, vamos al gym. Si puedo les grabo un poquito por allá. Yo me imagino que no debe haber mucha gente porque hoy día es este... Como les digo, es viernes y ayer fue feriado y mucha gente el día de hoy también está libre. Tienen fin de semana largo y muchos trabajos. Por ejemplo, muchas de mis compañeras han tomado su fin de semana largo. Ahora en dos semanas creo que hay otro fin de semana largo. Entonces era la jefa de nosotros, la directora de la guardia, nos dijo... Tienen que elegir si quieren estar libre este fin de semana o el que viene. Y bueno, mis compañeras querían estar libres este viernes. Yo les dije que no había ningún problema, que yo tomaba el próximo, el que viene. Así que por eso estoy yendo a trabajar. Pero nada chicas, acompáñenme, vamos a trabajar. Gracias por estar conmigo, acompañándome el día de hoy. Que Dios me lo bendiga y a darle. Miren, como les decía, son las cinco y media de la mañana. Y no pareciera... A esta hora normalmente en el invierno está pero oscurísimo. En Mereñaguero está clarito, ya está saliendo el sol. Ahorita estamos en primavera. Y normalmente en primavera, verano, ya prácticamente no oscurece. Creo que está oscuro como un par de horas, como a eso de las once, doce de la noche. Y a las dos, dos y media de la mañana de la madrugada ya está clarito otra vez. Ya salió el sol otra vez. Pero bueno chicos, ya voy a ir, casi estoy llegando al gym. Voy a sacar mi trajita para poder entrar. A ver cuánto les puedo grabar en el gym. Llegamos. Nos vamos a poner a entrenar. Chicos, perdí el tren. No les pude grabar en el gym porque había gente. Así que no les pude grabar. Les grabé creo que unos segundos cuando estaba ya en lo último que hice bicicleta. Y nada chicos, mi cabeza está súper roja. Hace años que no hacía cardio en el gym. Porque la verdad es que no me gusta. Pero ahora tengo que enfocarme en bajar de peso. También porque me subí bastante de peso. Y me siento, mi cuerpo es súper pesado. Así que tengo que hacer este cardio también. Y eso es lo que vamos a estar. Encontré una rutina en TikTok que me encantó. Me encantó. Si puedo, se las dejo en el link de la información. Bueno, abajo en la cajita de información. Lo dejo por si ustedes quieren entrenar en casa. Porque está súper, 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 súper. Y nada. Hice eso. Aparte calenté como cinco minutos. O sí, cinco minutos. Después hice la rutina que les digo. Pero en vez de hacer tres series. Hice cuatro series de cada rutina. De cada ejercicio. Y después lo terminé con bicicleta. Hice más o menos como siete minutos de bicicleta. Y nada chicos. Perdí el tren. Porque supuestamente pensé que iba a llegar a las... A las... Es... 7 y 51. 7 y 53. Y llegaba a las 7 y 51. Así que estoy tarde. Pero bueno. No importa. Bueno chicos. Ahora sí me voy a poner mi chompita. Porque salí solamente con polo. Pero estoy con el cuerpo caliente. No me voy a enfermar. Me acuesto todas las noches. Sí, como siempre yo pensando en ti. Otra carita con maquillaje chicos. Estoy caminando para el trabajo porque perdí el bus. Pero nada chicos. Ya voy a apurarme. Ya les grabo más rato. Chicos, ya estoy aquí en casa. Ya son las 6 de la tarde. Aquí está María Luisa. Vamos a ir a Caporanes. Estamos listos para ir a los ensayos de Caporanes. Por aquí también va a ir este Dari y también Pedrito. ¿Qué? María Luisa que se quiere maquillar los labios. Y mi esposo está por aquí. Está haciendo sus... Desempaquetando sus pedidos. Las cosas que ha comprado. ¿Para vender o para ti amor? Mira mi hijo. Ah. Y por ahí anda Pedro. Por ahí está mi hijo. Ya nos vamos al ensayo. A ver María Luisa, muestra cómo bailas. Uno, dos, tres. No, adelante. No, pues que yo... No puedes hacer tú porque si no, no te van a poder ver. Uno, dos, tres. Espérate, yo voy a cantar. Uno, dos, tres. ¿A qué volviste, mujer? Si todo ya está perdido. ¿A qué volviste a buscar? Amor, que por ti no siento. Toma el camino de ayer que traje. Ahora María Luisa mejor. ¿Cómo se llama? San Simón, USA. San Simón, USA. Pero, 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 pero. Cuando me fui de Bolivia. Ay, no casi. Tras el sueño americano. A ver, baila pues. Con el paso de los días. Me sentí más boliviano. Ahora sí María Luisa. Pollera. Pollera, 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 pollera. Eso. Vamos, chicas. Bueno chicos, estamos en camino al ensayo. Estamos en el tren. Miren, son las. ¿Qué horas son, Dari? ¿Siete y algo o no? Seis y media. Seis y veinte, miren. Ya estamos acá. Y cuarenta. Ya estamos en camino. Y miren, está súper clarito todavía. Hola, Peye. Hola. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo quiero ir a San Simón. ¿Y vas a bailar pollera? A ver, ¿cómo haces pollera? Pollera. Ay. Uno, dos, tres. Pollera, 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 pollera. No, no hay mucha gente en el tren. Hay mucha gente que ya se han ido por el fin de semana largo al campo y así. Ya estamos en camino. Aquí está el turistán. Aquí está. Aquí no. Aquí no. Nosotros estamos después en turistán. ¿Cómo se llama la estación donde vivimos nosotros? Pedro. Pedro. Pedro, loco. ¿Qué haces? Pedro. Ya, escucha. Pedro. Esperamos. Pedro. Pedro. ¡Gracias!